El progreso Eso es lo que a mí me parecía que estaba ocurriendo en Doñana. Por eso escribí una novela que no es que sea un alegato en contra de la naturaleza amenazada o ya medio destruida. Pero eso está en el fondo de la novela. También escribí poesía en torno a Doñana, no necesariamente vinculada a contar aspectos o historias de Doñana, sino el ambiente, el clima esencial de Doñana. Lo que para mí Doñana ha significado en mi historia sentimental. Bueno, más o menos. Es muy difícil que un escritor de verdad sea una secunde ciertas acciones del poder o sea una especie de propagandista del poder o de lo que, de quien ocupa el poder en un momento determinado. Yo creo que tiene que ser crítico, que tiene que denunciar todo aquello que el poder hace mal o el poder se extralimita o el poder amoso de ciertos aspectos de la vida y de la sociedad. Yo creo que la poesía tiene un aspecto salvador, que la poesía tiene un aspecto como de lenitivo, que puede consolar. Así la carne llena de su lugar está la mentira, frente al rostro fugaz de la verdad. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, la sombra rosa de los flamboyanes, engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey, aquellos taciturnos rastros de Babilonia, junto a los suntuosos barrizales del Éufrates. Un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz. Una mañana sin errores, ante la tumba de Inarabi, en un suburbio de Damasco. El cuerpo de Manuela, tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá, donde iba a menudo con amigos que han muerto. La gimiente tirantes del velámen en la abordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. He recibido un correo electrónico de la biblioteca del Centro Cultural del Colegio Público de Palomarás Bajas, en que me habla de un poema de Caballero Bonal de su relación con los libros. Esa es una experiencia que supongo que los que estamos aquí ya le hemos oído hablar de vez en cuando. La experiencia de los lunes poéticos. En concreto aquí en Vallecas hay varios colegios. Las madres en este caso del Colegio de Palomarás Bajas seleccionan un poema. Los lunes lo presentan bien presentado, con un dibujo, con una ilustración, en un buen papel. No este papel en el que yo he hecho una copia del ordenador, sino en un buen papel y se reúnen a celebrar el lunes poético. Lo leo, de paso sirve como ilustración de cuál es la relación del poeta de Caballero Bonal con los libros. Comparecen los libros en lugares anólogos. Se juntan con indolente asimetría. Un tropel de vestigios locuaces, pendencieros, irresolutos, lerdos. He pugnado con ellos durante muchos años. Los he visto nacer, durar, languidecer. Han resistido intemperies, saqueos, turmamultas. Algunos llevan dentro la ponderada... En Jerez y en toda Andalucía, el flamenco no es una expresión artística popular que sea bien considerada por todos. Hay gente que no soporta el flamenco, que incluso pensaba en aquella época que el flamenco estaba vinculado a la mala vida, al mundo tabernario, prostibulario incluso, y que acercarse al flamenco era acercarse a esa mala vida. Ocurría un poco como con el jazz en Nova Orleans, los cafetuchos de los negros, donde ahí empezó a fraguar lo que realmente fue luego el jazz que recorrió el mundo. El flamenco fue un poco igual. Y a partir de esos primeros contactos difusos, irregulares, pues yo tomé conciencia de lo que era el flamenco, de lo que a mí me importaba del flamenco. No se traspasó a mi poesía, o solo se traspasó en esos muy puntuales, concretos. Pero sí a mi entendimiento del arte popular. Escribí sobre el flamenco, hice un archivo sonoro en seis discos de aquella época, microsurcos, se llamaban de larga oración, de lo que estoy especialmente orgulloso. Se llamaba archivo del cante flamenco. Y era recoger en discos o en un magnetófono el cante en su in situ, en los lugares donde se manifestaba, en las covasias, en las cuevas, en las casucias de los gitanos de Jerez y de los alrededores. Y de esto surgió lo que digo, que me siento muy orgulloso, de haber hecho que el archivo del cante flamenco, donde figuran interpretaciones de cantadores ya desaparecidos hace tiempo y formas flamencas que hubieran desaparecido también si no hubieran estado en ese archivo. De modo que esta es mi relación bastante intensa, por cierto, con el flamenco. Lo que pasa es que ya uno es muy mayor y las nuevas tendencias, las fusiones del flamenco con otras músicas se caen un poco a trasmano. No es que esté desentendido, sino distanciado, porque respeto. Todo arte tiene que evolucionar. No se puede quedar estático. Lo que se queda estático en arte se convierte en una entelequia, en una momia. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. El flamenco también ha evolucionado. Pero ya las cosas ocurren un poco fuera de mi órbita de atención. Gracias. 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 Son capaces de crear también a la contra. Son capaces de crear de otra manera eso mismo. En todo caso es un trabajo importante que se viene haciendo y que tiene su interés que participemos. Llevamos 15 años y esperamos seguir otros 15 años más haciendo eso y mucho más que esté en las manos no nuestras sino en las manos de todos. Porque Vallecas todo cultura somos todos. Ustedes también pidiendo esta tarde aquí.